En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Celebramos en este día la gran fiesta del bautismo del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Conceda a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará, ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime. ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con el amado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. se quiere por el agua de los ríos, por la libertad del hombre por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor esté con ustedes les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí Jesús le contestó déjalo ahora conviene que así cumplamos toda justicia entonces Juan se lo permitió apenas se bautizó Jesús salió del agua se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él y vino una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien me complazco palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús celebramos con mucha alegría en este día la fiesta del bautismo del Señor Jesús dejamos entonces a Jesús niño visitado por los magos y ahora lo encontramos como adulto en la orilla del Jordán haciendo la fila para ser bautizado por tanto la liturgia nos lleva a un salto de unos 30 años ahora bien alguien podría preguntar bueno padre digamos por qué Jesús quiso ser bautizado si él no había cometido pecado para qué se bautizó y la respuesta es muy sencilla Jesús Jesús fue bautizado no porque lo necesitara no para que las aguas lo santificaran a él sino que Cristo es bautizado para que las aguas fueran santificadas por él y para que las aguas quedaran purificadas con el contacto de su cuerpo por eso no fue el agua la que purificó a Jesús sino que fue Jesús el que purificó las aguas por lo tanto desde el momento en que Cristo se sumerge en el agua toda ella queda limpia con miras a nuestro bautismo ahora bien el bautismo de Juan Bautista y el bautismo de Cristo el que él instituye son totalmente distintos y muchos por no conocer esta diferencia lo confunden y creen que es lo mismo de hecho Juan dirá detrás de mí viene alguien que los bautizará con Espíritu Santo y fuego ahora bien los abuelos las personas mayores cuando veían que un niño ya ha pasado varios días o meses de haber nacido y nada que era bautizado decían ay bauticen ese niño que parece un animalito ciertamente no se trata de un animalito se trata de una criatura de Dios que aún no ha sido bautizada es más muchos de los que hasta ahora siguen la transmisión de la Santa Eucaristía contaron con la bendición de ser bautizados incluso el mismo día en que nacieron otros al día siguiente o a los días posteriores esto porque en el pasado en cuanto una mujer daba a luz un hijo casi que inmediatamente su hijo era bautizado porque había una conciencia muy arraigada de que cuanto antes había que bautizar a los bebés además por una razón de peso que nos lo presenta el evangelio de hoy recordemos que el evangelio dice que en el momento en que Cristo es bautizado el cielo se abre el cielo se abre pues lo mismo sucede en nuestro propio bautismo y por eso es fundamental bautizar a los niños cuanto antes cuando una persona es bautizada también el cielo se abre para ese bautizado porque por el pecado original nacemos con el cielo cerrado pero en el momento en que somos bautizados el cielo se vuelve a abrir es decir volvemos a ser herederos del cielo por eso el título más hermoso que una persona puede tener es el título de bautizado porque por medio del bautismo entramos en la vida de la gracia y por medio del bautismo hemos sido constituidos por la gracia de Dios hijos hijos muy amados por Dios y yo les voy a proponer a ustedes que no solamente les celebren el nacimiento natural a sus hijos es decir el día del cumpleaños si yo les pregunto papás se acuerdan del cumpleaños de sus hijos la fecha con toda seguridad que me van a decir la fecha exacta del cumpleaños de ellos pero si yo les pregunto se saben la fecha exacta del cumpleaños espiritual de sus hijos es decir el día del bautismo quizás no porque culturalmente no hemos tenido esa tradición de celebrar el día de nuestro bautismo y les cuento ese es el día más importante de nuestra existencia incluso más importante que el día del nacimiento natural porque el día del nacimiento natural nacemos para morir pero el día del bautismo nacemos para vivir el cielo se abre somos heredos del cielo nacemos para vivir por lo tanto yo los invito para que no solamente averigüen su propia fecha del bautismo sino también la fecha del bautismo de sus seres queridos y celebren esa fecha para que sus hijos aprendan a valorar la fecha más importante de su existencia porque miren nosotros celebramos un montón de fechas todas importantes claro que sí día de la madre día del padre día del hombre día de la mujer día del amor y la amistad por supuesto el día del cumpleaños es natural pero celebramos el día de nuestro bautismo celebramos el día en que nacimos para Dios celebramos el día en que nuestra vida cambió por completo en dos celebramos el día en que fuimos rescatados del pecado original celebramos el día en que las puertas del cielo se abrieron para nosotros celebramos como una gran fiesta ese día de nuestro bautismo yo particularmente para mí esa es la fecha más importante y te pregunto ¿sabes tú qué día te bautizaron? y celebras ese día y te alegres ese día y recuerdas con gozo ese día pues si no lo has hecho hazlo empieza a hacerlo desde ahora porque en el día del cumpleaños natural los regalos los dan las personas más cercanas las llamadas los mensajes pero en el día del cumpleaños espiritual es decir el día del bautismo los regalos los da Dios por lo tanto no los perdamos porque ese es el día más importante de nuestra asistencia el día en que el Señor nos dijo a ti a mí tú eres mi hijo muy pero muy amado amén les invito para que juntos profesemos nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos ante ese día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén no te traigo Señor un corazón cansado no te traigo Señor unos labios resecos no te traigo Señor la pasión la pasión de los hombres sino mi corazón que he aprendido a querer que he aprendido a rezar sino mi corazón que he aprendido a querer que he aprendido a rezar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque acompañases con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el Jordán para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra habita entre los hombres y por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma reconociésemos a Cristo tu siervo ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar la salvación a los pobres por eso los ángeles te celebran con júbilo eterno y nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando sin cesar Dios del universo santo es el Señor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco nuestro arzobispo de Medellín monseñor Ricardo Tobón Restrepo con mi obispo Fidel León Cadavimarín obispo de Son Sonrío Negro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos nuestros seres queridos difuntos en las almas del purgatorio admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María nuestra madre la Virgen de la vida su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero 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 de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del hombre ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad y danos la paz este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor gustado y ver que bueno es el Señor dichoso es quien se acoge a Él amén amén a vuestros pies oh mi Jesús me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable Eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos así sea Jesús me rindo ante ti me rindo me rindo ante ti Jesús me rindo ante ti oremos alimentados con este don sagrado imploramos Señor tu clemencia para que escuchando con fe a tu unigénito nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre en el nombre del Señor Jesús en compañía de la Santísima Virgen María y de San José pueden ir en paz como sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna y cúbreme y cúbreme Gracias.